Bueno, hablamos por supuesto de lo que va a ser ya la recta final de las elecciones y si bien no podemos develar nuevas encuestas porque está prohibido hay veda electoral para ello, pero tenemos a un especialista, un hombre con el que hablamos mucho siempre, hace tiempo que no hablamos, pero siempre para trabajadores empresarios ha sido un referente de lujo que es Gustavo Córdoba, el director de SUBAN Córdoba y Asociados. ¿Cómo estás Gustavo? Luis Lauqué, ¿qué decís? Luis, placer, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien y la verdad que bueno, siguiendo tu información, nos mandaste información que tiene que ver con ese contexto político y social que es Domingo de Datos, ese cúmulo de información y de análisis que ustedes mandan y la verdad que me llamó la atención, no me llamó la atención en el sentido siempre es muy jugoso lo que allí se me ida, pero me impactaron algunas cosas, por ejemplo, dos aspectos que vos, por eso quiero analizar un poco si le hicieron, si los políticos esta vez le hicieron mala sangre y le hicieron vivir un infierno a la gente y actuaron con responsabilidad o no, porque vos en un momento determinado hablaste de una falta de debate serio y con propuestas y hablaste en este informe de un show decadente de acusaciones. ¿Qué tenés para decir de esta campaña y de este fin de campaña de estas elecciones presidenciales? Que cada candidato y cada equipo de campaña y cada estrategia se limitó a hablarle a los propios, a la zona de confort. No, nunca fueron a buscar a aquellos que no los votaron o no los iban a votar. Me parece que fue una campaña flojita, más allá de que el peso de las campañas electorales es cada vez menor, ¿no? Fíjate que incluso el debate electoral, el segundo debate, por ejemplo, diez horas después nadie hablaba del debate. Claro, está bien. Sí, tuvo mucho rating, aparentemente lo vio mucha gente. Sí, pero eso no significa que incida, porque lo ven generalmente los votantes que ya están asignados a sus candidatos. Tienen definido su voto, claro. Entonces, fíjate vos, todos, inclusive te diría, se autoperciben ganadores, todos creen que están haciendo la campaña de sus vidas y te diría, es una de las campañas menos motivantes de la historia que yo he visto. La micro segmentación se confundió con las estrategias de campaña. Fíjate, Bullrich, que estaba como encaprichada, hablándole al anti-kisnerismo, prácticamente tiñó a su campaña de anti-kisnerismo, cuando en realidad yo no sé si ese era el eje que ella tenía que trabajar, porque en determinado momento le pegaba a Milley, después iba sobre el kirchnerismo, después volvía a pegarle a Milley, no se sabía bien qué estaba haciendo. En el caso de Massa, fíjate, el contexto económico es brutal en contra. Sí, claro. Brutal, brutal, al punto tal de que Massa esté con algo de competitividad hoy, es un milagro. Ya no está dentro del margen de análisis de la opinión pública esto, sino dentro del marco de la fe. No se puede explicar que Massa esté hoy donde está, si no hablamos de milagro. El hecho de que Massa pueda incluso ganar en una eventual segunda vuelta forma parte de un segundo milagro. Sí, además, perdón. ¿Milley te sirve algo? A ver, lo de Milley, cada vez que escucho declaraciones de Milley, su candidata vice, de los que integran su lista en los distintos estamentos, cada día me convenzo más de que están diciendo las cosas que dicen, porque en realidad no quieren que la gente los bote. Es porque están en un estado de pánico casi total. De verdad, ¿no? ¿En serio lo decís? Sí, pero a ver, están planteando cosas que nadie en su sano juicio plantearía. Lo de Marra, lo de Villaruel, lo que dicen sus candidatas. Lo que dice su candidata diputada en el número 8 respecto de liberar a los varones de la responsabilidad de la paternidad. Pero vos decís, che, a ver, escuchen bien esto. Sí, 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 no quiero profundizarlo porque quiero que sigas en el debate general. Pero sí, es verdad, una candidata diputada, ahora es Lemoyne, Lili Lemoyne, de La Libertad Avanza, dijo que los hombres, pero aparte la explicación que dio, los hombres tienen que decidir, a partir de que la mujer queda embarazada, tiene 15 días para decidir si tiene, rechaza o se habilita su paternidad, porque además no hay derecho a que el hombre tenga que pagarle a los hijos hasta los 18 años si la mujer, perdón la audiencia, pincha un forro y queda embarazada. Una grosería para con la mujer. Fuera de tiempo y de lugar, pareciera fuera de siglo, ¿viste? Ahora, ¿todas tienen impacto? Perdón, porque Bullrich empezó con el tema del antikinerismo y en realidad tendría que haberle pegado a Milley o reafirmar un poco la derecha, qué sé yo, el liberalismo. Massa terminó ayer cantando, bueno, él quizá no, trata de disimular un poco, pero en un acto en arsenal, al final cantando todos la marcha peronista y con los sindicatos, cosa que ellos no querían hacer y lo hicieron. Y Milley hoy está en Movistar Arena y hará su show en el espectáculo, ¿no? ¿Todo le sirvió o no le sirvió todo eso a ellos? Mirá, yo te diría, si uno pudiese ver los estudios de opinión pública desplegados en el tiempo, la verdad, en el caso nuestro, no ha habido grandes cambios en las tendencias, digamos. La primera encuesta que hicimos después de las PASO y la última que hicimos hace pocos días atrás, no hubo cambios en los lugares. El que estaba primero terminó primero, el que estaba segundo terminó segundo y la que estaba tercera terminó tercera. Eso es como la primera cuestión. La segunda, todos estos escándalos que hubo, Chocolates, Aburralde, Melcoñán, etc., ¿movieron la aguja posiblemente de las audiencias enojadas e intolerantes? Sí, la de los electores no. Porque estamos en la presencia, Luis, creo, de un voto mucho más ideologizado de lo que todo el mundo piensa. Los medios que por ahí creen que son los que generan las subidas y las bajadas electorales, hablaban de Milley desmoronándose previo a las PASO, y era más que nada, y esto te lo digo con claridad, una aspiracional, ¿no? Es decir, la política, una gran parte de la política y gran parte de los medios de comunicación están en una posición aspiracional, es decir, están parados en el lugar en donde les gustaría estar y no donde realmente están. Es decir, no se desmorona, Milley. Sí, esta es la cuestión. No, ¿en dónde? ¿En dónde se desmorona? No, no, por eso digo... La evidencia no está diciendo otra cosa, la evidencia está hablando de que Milley, como mínimo, tiene los votos de las PASO y le ha agregado votos en las provincias más importantes, como por ejemplo Provincia de Buenos Aires. Ah, mira vos, mira vos. En cambio, analicemos a Patricia Bullrich. Decime vos, ¿en cuántos distritos hoy gana Patricia Bullrich como para sostener el sueño de ingresar al balotaje? Además de que quita el federal. Ah, y... No gana en ningún lado, Luis. No gana en ningún lado Patricia Bullrich. ¿Y por qué ganaron los candidatos radicales? ¿Y por qué ganó, junto por el cambio, muchas provincias? Son votos diferentes, es lo que nosotros sostenemos desde hace mucho tiempo. Las categorías de voto no las podés leer de manera lineal. Lo que vota la gente para intendente no se puede correlacionar con el voto provincial. Y lo que vota la gente para gobernador no se puede correlacionar con el voto nacional. Son cosas absolutamente distintas. ¿Y sabés qué te diría? Es de ignorancia política pretender unificar. Che, porque ganó el peronismo en Tucumán, conseguió 60 puntos, Massa va a sacar 60 puntos. No, como Pujaro sacó 62, Bullrich va a sacar 62. ¿Sabés qué? El mundo así es demasiado simple. Ahora, y el milagro Massa, que como vos dijiste en un momento, tiene que ser ministro de Economía, tiene que ser... Y en medio de que... Es decir, que si yo voy, como ayer, al chino, me pongo en la cola, y la gente dice, esto es un desastre, y me imagino 10 tipos que me rodean que van a votar en contra de Massa, en una de esas Massa genera un milagro, o no, o no. Bueno, el milagro se llama paradoja con Dorset, que es quizá una cuestión muy técnica de la ciencia política o de las matemáticas, pero establece que la segunda mejor opción de muchos votantes puede ser consagrada a la presidenta en un balotazo. Claro, porque ahí... Eso no significa... Sí, perdona, continúa, sí, decime. Eso no significa que voten en primera instancia a un candidato, y que nunca votarían en primera instancia a un candidato que posiblemente voten en segunda. Por ejemplo, te voy a dar un caso así bien paradigma. Puede darse el caso de votantes de Bullrich, de primera vuelta, que en segunda vuelta voten a Massa. Ah, mira vos. Ah, mira vos. Bueno, esto me da pie para también parte del informe muy bueno que elaboraron con Paola en Suban, Córdoba y Asociados, que tiene que ver que vos le das un escenario mucho más importante a la segunda vuelta, no sé si mucho más importante, pero que las segundas vueltas son en general mucho más competitivas que lo que se cree, decís. ¿Por qué? Claro, primero pensar que la posibilidad de tener segunda vuelta está prácticamente igual a la posibilidad de que Millet gane en primera, ¿no? Está claro eso. Está bien. Puede ganar en primera Millet. Eso te lo digo de verdad, porque no podemos dejar de observar que la mayoría de las encuestas tiene un subregistro del voto de Millet, en las PASO fue del 12%. Sí. La nuestra domiciliaria estuvo a cuatro puntos del voto de Millet. Pero bueno, al margen de eso, yo te diría, ojo que puede haber ahí un voto a Millet que puede manifestarse el día de la elección. Pero si llegásemos a tener ballotage, los antecedentes, los ejemplos en la región, la dinámica misma del ballotage me hacen pensar que, primero, se trata de una elección totalmente distinta a la primera vuelta. Los antecedentes previos son importantes, pero no son determinantes. ¿Qué significa eso? Mirá, vamos al 2015 de Argentina, Scioli sacó casi 38 y pico, Macri sacó 33 y pico, y la segunda vuelta la ganó Macri. Es decir, la ganó el que es el segundo. Mirá vos. En la región, en Uruguay y en Brasil, tuvimos ballotage para definir las presidenciales y se definieron por un punto. La de Macri y Scioli se definió por tres puntos de diferencia. Es decir, Luis, hay que ser prudentes a la hora de proyectar porque nada de lo que pasa en primera vuelta va a pasar en segunda. Es decir, se resignifica el escenario político de una manera brutal. Es más, yo te diría, en la segunda vuelta vamos a ver un esbozo de lo que pueden llegar a ser las coaliciones a futuro en la Argentina porque lo que hemos tenido hasta acá ya no existe más, ¿no? El bipartidismo, el bicoalicionismo... Eso lo leí. ¿Qué es lo que pasa? Vos decís que el bipartidismo... Ahora, pero esperá. El bipartidismo, según vos, no existe más. Se terminó con esto. Pero aparecerán, desde ahora en adelante, nuevos Millet y nuevas terceras fuerzas que puedan llegar a la presidencia eventualmente. Claro que es terceras o cuartas fuerzas o puede haber reagrupamiento. Posiblemente el radicalismo... Claro, el radicalismo podría haber jugado un rol... Claro, su propia... De un parajar y dar de vuelta, ¿no? Su propio miedo político asociado con el PRO le podría haber dado al radicalismo un protagonismo importante en el revoleo este de dudas, ¿no? Sí, sí. No lo vieron, no lo supieron ver, ¿eh? No lo supieron ver, me parece. Bueno, bueno. Pero no importa. Lo que importa es lo que va a pasar hacia adelante. Y si tenemos balotas, eventualmente hay que pensar que la sociedad argentina, bueno, va a dar margen y opción a fuerzas nuevas en términos políticos. Esto es positivo en el marco de campañas... A ver, yo soy un poco grande. Estoy más grande que vos. Vos sos una criatura todavía. No, 56. ¿Cuánto tenés? 56. 56. Yo tengo 67, te llevo 11 años. Un poquito de respeto. Un poquito más. Un poquito más. ¿Viste? ¿Qué sé yo? El tema es, por supuesto, esta manera de hacer esta manera de ser política, esta manera de sufrir, de hacer de hacerle la vida imposible a la gente, de tirarle los desaparecidos en una situación de angustia, de volver con el tema de que la gente no puede sacar la plata del banco porque el peso no va a valer, o que saque la plata del banco porque el peso no va a valer nada. Esas campañas, ¿esto es la nueva manera de hacer política? ¿O te parece que habrá una convocatoria, una, no sé, reglas de juego donde los dirigentes se sienten o no? No tiene por qué serlo, ¿no? No. Mirá, tiendo a creer que es una cuestión mundial que escapa de Argentina. Vivimos escenarios donde las derechas radicalizadas han ido relevando a los centros democráticos. Esto es un enorme problema porque generan un nivel de intolerancia en la discusión política y en la representación política que ha pasado en Brasil y ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Ganaron con posiciones centristas y hoy los partidos centristas desaparecieron y es todo ultraderecha. Eso ciertamente que es un problema y es un problema que amenaza directamente a la democracia porque para la ultraderecha la democracia es algo, un estorbo. Se usan, usan a la democracia para llegar a posiciones de poder y después, si pueden, la detonan, ¿no? Entonces, en Argentina creo que tenemos margen de maniobra. La segunda vuelta podría llegar a ser una parte de esa maniobra. Ahora sí creo que vivimos momentos de intolerancia muy altas. La palabra consenso que con vos hemos hablado muchas veces tiene que ser una palabra de uso obligatorio para la dirigencia que salga como representante nuestra de esta elección, ¿no? Digo, me parece que encontrar esos espacios de consenso debería ser obligatorio. Claro. Ahí sí te diría que los anticuerpos democráticos, si vos no generás eso, es muy difícil después decirle a la gente seguir confiando en la democracia porque es la manera de mejorarle la vida a todos. Hay una gran parte de la Argentina invisible que no se siente incluida y por eso vota Milley. Lo vota Milley no porque esté de acuerdo con sus ideas libertarias, entre comillas, que son antigente, ¿no? Están de acuerdo con Milley porque Milley es la herramienta de castigo para la política de castigo. Está bien, está bien. Ahora, si a ellos les va bien así, bueno, si la verdad que se perdiera en Milley se concluiría en que al final no te sirve de nada tanta agresividad pero evidentemente la mayoría de los consultores hablan de que si no sale primero o no gana en primera vuelta sale primero, digamos, va a tener muy buena... si a ellos les sirve aplicar ese tipo de herramienta agresiva para una elección, ¿por qué van a ir a un consenso? Esto es otra de las cosas porque Massa habló del diálogo político y yo cuando los escucho a ellos digo, ¿pero con quién van a dialogar? Si enseguida todos salieron a decir que no quieren dialogar. Bueno, cada momento político requiere de un liderazgo en particular. Ojalá tengamos en los que salgan como líderes de cada una de las facciones la madurez política necesaria yo creo que vienen tiempos distintos sin lugar a dudas que la presencia de mi ley va a ser un poderoso aliciente para que sectores que piensan más o menos parecido que tengan diferencias naturalmente se vayan agrupando al menos en el Congreso y seguramente en el gobierno si le toca gobernar a Massa por ejemplo Massa va a ser una convocatoria muy amplia ¿Dentro de este contexto le ves un lado positivo? ¿De este revuelto de tres tercios? No, no, indudable indudable sí, sí y bueno y con mi ley nadie deja de ver a mi ley con posibilidades hasta de ganar en primera vuelta pero bueno no te quiero la gobernabilidad no es que tenga posibilidades de ganar digo porque las posibilidades de ganar las tiene fíjate que en términos de ejercicio murió el bipartidismo porque la tercera opción que es mi ley irrumpió con tanta fuerza que incluso fue la fuerza más votada en la primaria entonces yo no dudo que el tipo tiene chances de ganar lo que sí creo Luis que hay que examinar la gobernabilidad de mi ley y así yo veo con mucha preocupación que no sé si tiene o primero él el rodaje necesario para ser un piloto de tormentas dos la libertad avanza es un partido político o es un rejunte tiendo más a creer esto último no lo veo como un partido político con cuadros y con rodaje institucional y con experiencia viste que pueda nivelar en los distintos cargos del estado para ayudarlo a llevar adelante la gestión después veo un montón como dice mi amigo el turco Asís un montón de solidarios con el vencedor viste que van a concurrir a mojar la medialuna en cualquier en cualquier taza de café con leche porque digo siempre hay un montón ahora eso no es un gobierno digo vos seguro a ver las medidas que va a generar mi ley el impacto inicial va a ser una sobregeneración de expectativas no te quiero explicar lo que va a ser si mi ley a los dos o tres meses de haber asumido navega en la nada misma ¿no? ¿quién contiene la calle? ¿quién contiene la protesta? ¿y el peronismo ahí? vas a sacar vas a sacar a los militares amigos de Villa Roel a la calle para reprimir a la gente ¿y el peronismo ahí? digo al peronismo por decirte los liberales también el peronismo tengo una cita con la historia Luis ¿cuál es el peronismo hoy? ¿a dónde está el peronismo? no se lo sé ¿dónde están los 20 puntos que perdió el peronismo? está bien y además te doy un dato sí tanto para Cambiemos como para el peronismo el dato es que mi ley a medida que te alejas de Capital Federal aumenta su densidad electoral ¿qué significa eso? vamos a hacer una lectura al revés la excesiva porteñización de la política argentina y ahí meto al peronismo y a Cambiemos la excesiva importancia del AMBA a la hora de definir los intereses y por ejemplo los ministros de un gobierno me hacen pensar que si el peronismo no cambia esa lógica si no le da un carácter realmente federal y yo creo que ese votante no lo va a recuperar más claro no terrible la verdad que clarísimo lo que decís lo que pasa que en el interior a mi ley a los candidatos de mi ley no le fue bien pero en el interior puede sacar muchos votos por mi ley por él es la figura es él es lo que nosotros decíamos cuando me decían no porque mi ley en Mendoza su candidato no sacó votos bueno pero mi ley va a sacar 45 tenés que conocer el interior yo creo que hoy la portenización de la política implica que nadie que hoy está en cargos importantes nacionales conoce el interior de la Argentina una cosa pero ya me lo reiteraste pero la verdad que es muy lindo escucharte y la campaña mal mal esa manera mal se hablan para adentro le hablan a los que ya están definidos mirá la de Maza el país está bárbaro está fantástico llenamos los hoteles llenamos los restaurantes llenamos los aviones a vos te parece ese tipo ya te vota digo andá a hablarle el que no se puede comprar copas hace dos años andá a hablarle el que no puede arreglar un caño de agua en la casa porque gasta todo el sueldo andá a hablarle a ese que no puede comprar carne porque no le alcanza ni siquiera para comprar pollo seguro bueno lo mismo le pasaba a Bullrich cuando critica al kirchnerismo y ya sabés si los antigeneristas la van a votar o van a votar a mi ley chalo para qué hacer eje ahí pero mirá el problema que tiene hoy la señora Bullrich denostó públicamente la reta sí claro y en el mayor momento de debilidad lo convoca para que lo acompañe Gustavo la verdad que fue un placer escucharte y bueno me gustó mucho porque fue una charla sin números pero con mucha tendencia y con mucha política y explicación que vos le das también te agradezco muchísimo la participación en el programa chau Luis cuídate mucho gracias Gustavo Cordova estuvo en trabajadores y empresarios ya volvemos gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.